Y este corpata que está haciendo, robando esa moneda en el cemento, ay hombre, gastando plata Llegó el gastador Hágame el favor mesera que yo vengo es a gastar Todo el dinero que traigo aquí lo voy a dejar Y me ven gastando plata, no se vayan a asustar Que van a ver un corpata bien bueno para comprar Díganmele al cantinero que hoy tiene que trasnochar Como yo ando de parranda, hoy no va a poder cerrar Traiga una caja de cerveza, ligerito, negra, bella Pero la trae vacía que es para sentarme en ella Vaso de agua y bocadillo, de chique me da una pasta Y me vende un cigarrillo que el día de gastar se gasta Regáleme un fosforito y perdóneme la rasca Pero es para que no digan que los corbatas no gastan Y este tranquila mesera tengo con que responder Para que vean que si gasto tráigame un tinto también Tráigame una Coca-Cola con tres vasos bien lavados Pa' darle a estas tres muchachas que yo tengo aquí a mi lado Como yo soy botarata, por eso es que gasto tanto Ayer me gasté uno veinte y hoy domingo no sé cuánto Oiga Tráigame diez de confites para tirarlos de jura Pa' que vean que este corbata gasta gruesa y no menuda Como estoy gastando tanto, hágame en un descuentico Y si es muy grande la cuenta, ay me hacen un valecito Y pongan en la radiola un disco que sea caliente Y atiendan bien al corbata para que no pierda el cliente Traiga tres cubos de azúcar y una agüita bien helada Pa' que estas niñas no digan que un gerente no da nada Regáleme un fosforito y perdóneme la rasca Pero es para que no digan que los corbatas no gastan